La guía propuesta por UNICEF sugiere una serie de acciones a implementar en los espacios escolares para prevenir y detectar los casos de coronavirus, como la promoción de hábitos de higiene en alumnos y maestros, evitar el contacto físico innecesario, controles de asistencia para detectar ausentismos y permitir que el alumno, docente y personal administrativo que se vea afectado por el virus no asista a la escuela mientras no se haya recuperado. Nosotros hemos informado y hemos compartido información sobre la prevención a nivel de las escuelas, por ejemplo, cómo deberían las escuelas, los niños, las niñas y los hogares prepararse y fundamentalmente el tema que todos sabemos, el lavado de manos, el lavado de manos es fundamental, nosotros pensamos que esa es una de las medidas siguiendo nuevamente todas las directrices, creemos que hay que estar muy atentos a la información que llega oficial. A pesar que la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como pandemia, hasta ahora el gobierno de Nicaragua se ha limitado a informar que junto a la Organización Panamericana de la Salud ha actualizado el protocolo de preparación y respuesta ante el riesgo de coronavirus. Además asegura que promueve la salud en la comunidad educativa, pero no cuenta con un plan de contingencia nacional para enfrentar la pandemia. Los espacios donde hay aglomeración de niños y las escuelas, los parques u otros centros donde haya reunión de niños, eso debiera tomarse en consideración para que no se prolifere pues esta epidemia y debieran tomarse medidas, estamos viendo la medida que tomó El Salvador de hacer cuarentena para evitar pues de que esta enfermedad no les impacte de manera drástica. De registrarse casos de coronavirus en el país, UNICEF sugiere que una medida que podría implementarse en el sistema educativo es el uso de la tecnología para que los estudiantes no interrumpan su agenda de clases sin exponerse al contagio en las escuelas. Hay medidas alternativas de estudio, obviamente ahora la tecnología permite estar conectados por internet, pueden tomarse clases virtuales, etc. Yo sé que eso en un ámbito rural donde no hay acceso a internet sería difícil, sin embargo yo creo que hay modalidades que permitirían que el niño continúe con el sistema educativo y la educación o digamos cuando se permite el retorno a los hogares puedan ajustar sus planes de estudio para que digamos se continúe con el pensum de estudio que estaba programado.